Amigos y amigas, señoras y señores, vamos con un partido señores Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estén sintonizando Estamos en sintonía del canal del fútbol, FogSport, SPN, GolTV Y algunos canales más Señoras y señores, está que llueve, por eso no podemos, o sea, no, no se oye casi nada Pero bueno, señoras y señores A continuación, vamos a ver este partido de vuelta Porque ya lo vimos de ida en la cual Real Madrid venció 5 a 0 al Arsenal Pero hay que, vamos a ver si el Arsenal puede remontarle, señoras y señores Ahora sí, señoras y señores, ya están entrando a la cancha los jugadores, señores Aquí vemos el estadio de Liga Mundial de Fútbol Está ubicado en el Brasil, o sea, es brasileño en el estadio Señores y señores Señoras y señores, quiero decir Esto es Arsenal vs. Real Madrid No para de llover, señor No para de llover, señor Martín Y comienza el fútbol, señoras y señores Ahora sí, falta Señores, ya el Real Madrid Que o sí, el Arsenal Para mí el Arsenal hoy día sí le remonta Señores, la tiene El Gago El Real Madrid Ahora la tiene Cristiano Ronaldo Ahora Gaya que la despeja, señores Van Pirsi Se viene, señoras y señores Está para gol, 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 gol Gol De los Gunners Uno para el Arsenal Cero Para el Real Madrid El merengue no está haciendo nada, señoras y señores Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Mala madre, señores Buena madre Ahora sí Van Pirsi Van Pirsi La centró A ver No puede, no puede conectar No puede conectar No puede conectar No puede conectar No puede Dios mío Se la comió bien feo, señores Ahora sí, señores A ver Nadie, señores y señores Ahora sí, señores Fábregas Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Nada Casi la Casi la cortaba Falta Tiro libre Para el merengue Ahora sí Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Dios mío Santo Esto está Uno a cero Señores Se viene el Real Madrid Cada vez Y cuando se viene Más fuerte La lluvia Señores Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Van Pirsi Victoria parcial Victoria parcial De Arsenal Van Pirsi Van Pirsi Nada que ver Señores Van Pirsi 2 para el Arsenal, 0 para el Real Madrid. Van Pearce, van Pearce, van Pearce. Van Pearce, van Pearce y mal Pearce. El por la tercera, por la tercera. Gol, 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 gol. Gol del Arsenal. Otra vez Van Pearce. Los Gunners le faltan dos goles para igualar la serie. Señores y señores Van Pirsi, Van Pirsi Nuevamente Van Pirsi Van Pirsi, no te la comas, no te la comas Atajo al arquero Golazo Arsenal Y otra vez Van Pirsi Otra vez Van Pirsi Arsenal 4-0 Real Madrid Va a igualar la serie Yo digo que iguala la serie Van Pirsi, Van Pirsi Van Pirsi, Van Pirsi, Van Pirsi Golazo Gol Del Arsenal Y Van Pirsi Otra vez haciendo sus milagros Iguala la serie Resultado global esto está 5-5 Señora Fabrega Señores ahora si Fabrega, Fabrega, Fabrega Va a desempatar Van a atajonar Van Pirsi Golazo Gol Del Arsenal Y otra vez Van Pirsi Señoras y señores Esto está 6-5 en el resultado global 6 para el Arsenal Van al 0 para Real Madrid No encuentra espacio En el merengue Van Pirsi, Van Pirsi, Van Pirsi, Van Pirsi, Van Pirsi, Van Pirsi Y terminó el partido Los Googlers Han remontado la serie Al merengue En el resultado global Ninguna tarjeta amarilla No tiene ninguna tarjeta amarilla ni roja para los dos equipos Posesión de pelota 64% Arsenal 36 Real Madrid Gran remontada de los Gunners Sobre el merengue Resultado final Arsenal 6 Real Madrid 0 Real Madrid